Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Sigue el rifirrafe jurídico entre el contratista y la administración departamental por el contrato del complejo ferial de Arauca. La pregunta es, ¿dónde se van a realizar las ferias de Arauca? A tan solo dos meses de las ferias ganaderas del municipio de Arauca, aún se conoce dónde se van a realizar, porque aún continúa el rifirrafe jurídico del nuevo complejo ferial de la capital araucana con la administración departamental. Bueno, mire, nosotros como Secretaría de Infraestructura, en coordinación con la oficina jurídica, ya adelantamos todos los procedimientos para el incumplimiento del contratista, se hizo la declaratoria de incumplimiento y pues se notificó a las partes. Ya también la Secretaría proyectó la liquidación unilateral de este contrato de obra, pero pues como es normal dentro de un proceso o un pleito administrativo contractual, la firma contratista interpuso una demanda contra el acto administrativo y ya en este momento el proceso está en contencioso administrativo, estamos esperando pues surtir el trámite, pero digamos que los procedimientos internos que la Secretaría debía hacer ya se hicieron. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, el nuevo complejo ferial aún no ha sido terminado. El complejo en estos momentos, la infraestructura como tal, pues todos saben que no ha sido terminada, que no cuenta todavía con disponibilidad de servicios públicos ni energía eléctrica, que tenemos inconvenientes con la cubierta, por lo tanto la zona de exposición pues no puede usarse el tema de graderías ni de cubierta. Las demás instalaciones, las demás áreas sí pueden ser utilizadas. El Comité de Ganaderos nos ha solicitado que el departamento le facilite esas áreas para poder celebrar allí estas ferias ganaderas. Lo que hemos manifestado como gobierno departamental es que las instalaciones pues son públicas y son para ese fin y quedamos el día 2 de octubre a las 8 de la mañana, vamos a ir a una visita técnica al sitio con la Secretaría de Agricultura, con el municipio, con los ganaderos para definirles las áreas que ellos pueden usar para las ferias. Pero digamos que ya hemos venido adelantando y coordinando y efectivamente el Comité de Ganaderos está organizando para que las ferias se efectúen en ese recinto. La funcionaria aseguró que la administración departamental tiene un acto administrativo donde se recibió el nuevo complejo ferial. Nosotros ya tenemos un acto administrativo donde se recibió toda la infraestructura que digamos así cumplió con las especificaciones técnicas del contrato y que por tal motivo pues la entidad procedía a recibirlas a satisfacción. Las demás actividades que no le fueron recibidas a satisfacción al contratista quedaron definidas en el balance económico del proyecto y en la liquidación unilateral que nosotros proyectamos. Por consiguiente digamos que las áreas que se pueden usar son áreas que no están en conflicto con el contratista, por consiguiente se puede allí desarrollar las ferias. La Secretaría de Infraestructura realizó unos estudios para conocer cuántos recursos se necesita para la culminación de esta obra. Pues mire, nosotros como Secretaría de Infraestructura elaboramos unos estudios e hicimos unos presupuestos para determinar cuánta infraestructura le falta, cuántos recursos hacen falta para terminar la infraestructura existente. Teniendo en cuenta que pues con la liquidación unilateral del contrato anterior se libera un saldo aproximadamente de 2 mil millones de pesos de actividades que no fueron ejecutadas por el contratista o que no se le recibieron. Nosotros ya le presentamos esos cuadros o esos presupuestos al señor gobernador y está pues ya en la facultad de él como ordenador de gasto definir si se van a hacer esas inversiones. La Administración Departamental estudia la posibilidad de entregarle el nuevo complejo ferial a la Asociación de Municipios a Sopredar. Se estudia en estos momentos la figura de trasladar la infraestructura a Ceproar, teniendo en cuenta que es una asociación de municipios. Sin embargo, los ganaderos de Arauca quieren hacer parte de la administración de ese complejo ferial. Entonces, en estos momentos, antes de definir, hacer nuevas inversiones, es necesario primero definir quién se va a encargar de la administración operación y mantenimiento del complejo ferial. Y es ahí donde no se ha podido llegar a un acuerdo entre el municipio, la gobernación y el comité de ganaderos. En eso se está avanzando en el momento y una vez se defina la figura, pues podemos pensar en hacer unas futuras inversiones. Ahora, ¿se espera en qué termina la telenovela entre el contratista del complejo ferial y la administración departamental con respecto al nuevo complejo ferial del municipio capital? ¡Gracias!